Arquitectura vanguardista, un ambiente que motiva a los 3.500 empleados de una empresa muniquesa dedicados a la investigación, desarrollo y diseño de nuevos modelos de automóviles. Entre ellos figura también una sudamericana que está haciendo aquí unos meses de prácticas. Mi nombre es Patricia Morales, soy ingeniera mecánica colombiana, estoy en la República Federal de Alemania en un perfeccionamiento en conocimientos prácticos de ingeniería a través de la Fundación Carthuisberg. Aquí estamos en el Departamento de Planeación Técnica, adscrito al Centro de Investigación y Desarrollo, donde se construyen dispositivos y medios en general para montaje. En esta empresa he trabajado también con el CAD, es decir, diseño ayudado por computador, donde he tenido la oportunidad de trabajar con desarrollos en tres dimensiones con la ayuda de las personas que aquí trabajan. El programa de esta becaria con estudios universitarios ya terminados abarca desde diseño de herramientas para ejes y culatas hasta montaje de grupos. La empresa bávara de automóviles le ofrece además a la joven colombiana una perspectiva completa de los procesos de producción. Y gracias al curso previo de alemán, Patricia Morales Ledesma se entiende bien con todos. El diseño y la fabricación son la meta profesional de Patricia Morales tras el regreso a su patria. También para ello ha obtenido la base adecuada de esta empresa muniquesa de primera fita.